Bienvenidos un día más mis fasiópatas, ¿qué tal estáis pasando la semana? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien y espero que estéis preparados porque este vídeo, aunque sí que es verdad que en Madrid está llamando el calor a la puerta, es un vídeo que podéis utilizar todo el año, son aguas aromatizadas que podéis utilizar como os digo todo el año en cualquier estación. A mí me gusta más utilizarlas en primavera, en verano, en otoño, quizá el invierno es menos propicio porque aquí hace mucho frío, pero seguro que donde vivís el clima puede ser incluso muy diferente en invierno. Así que yo lo que os quiero advertir antes es que son 15 aguas aromatizadas, pero quizá no sean las típicas aguas que podéis encontrar por ahí, porque a lo largo de los años sí que me he ido dando cuenta que mi gusto era un poco diferente a cómo suele hacer la gente ese agua aromatizada. Suelen hacer una especie de ensalada a veces, demasiados ingredientes y al final se acaban tapando unos a otros. A mí me gusta utilizar un solo ingrediente y luego utilizar un ingrediente acompañante, un ingrediente que lo matice, que potencie el sabor o que incluso rebaje el sabor o que haga alguna especie de diferencia a ese sabor, pero sin matarlo, sino matizándolo. Así que lo que quiero es que os sea de mucha utilidad. Ya veis que yo ya he acabado de hacer todas las aguas, esta es la última que me quedaba por hacer, así que rebobinamos todo el vídeo y ¡comenzamos! La primera receta es la única que ya os enseñé hace un año y es también la única que haré en tamaño XXL por cuestiones obvias de capacidad frigorífica. En aquella ocasión no tenía albahaca fresca en casa, la tuve que infusionar, pero hoy sí que la tengo, así que lo vamos a hacer directamente en el agua con los dos productos frescos y es la mejor manera de que se transfieran, dejándolo un par de horas, tres horas en el frigorífico macerando. A partir de aquí sí que voy a hacer las cantidades más pequeñas, voy a utilizar un vaso y aunque sea un vaso debemos recordar que hay que dejarlas macerar un tiempo relativo, dependiendo de cómo nos guste la intensidad de sabor. Lo importante de la chufa y el cardamomo es que vamos a utilizar 10 partes de chufa por una de cardamomo en 100 ml de agua, 24 horas antes de consumirla para prehidratarlos y luego completaremos con el resto de agua. Y si os gustan los sabores agridulces, esta es vuestra opción 10 porque la canela matiza esa acidez de una buena manzana ambrosía y también podemos dejarla macerar durante dos o tres horas, refrigerarla o no, eso irá en función de vuestros gustos. Adoro el sabor de la menta con frutas muy, muy acuosas porque ambos elementos transfieren muchísimo, muchísimo el sabor y los aromas al agua además muy rápidamente y eso es genial si queremos consumir la bebida en el instante sin tener que dejarla macerar durante dos o tres horas. Y ahora sí que utilizaré esta técnica con el infusionador porque no tengo romero fresco y lo que busco es extraer la máxima sustancia posible y sabor de ese romero seco que le dará un punto muy, muy especial a ese lado agrio del pomelo. Y con este tándem de rábano más granada os digo exactamente lo mismo que con la mezcla de manzana y canela, si os gustan los sabores dulces tenéis que probarla sí o sí. Esta es una de mis aguas preferidas, pepino y pétalos de rosa. Ya lo dijo Hendrix hace muchos, muchos años y es que no podemos imaginar el sabor si no lo probamos antes porque es algo excepcional, sorprendente y además súper, súper refrescante. Quizá esta sea el agua aromatizada o perfumada que más hayáis visto, es la más básica y el truco es triturar alguna unidad antes de añadirle el agua así la transferencia de sabor también es mucho más rápida y mucho más intensa. Y lo mismo que os comentaba con el melón y la menta, os comento con la mandarina y la hierbabuena. Son sabores fáciles de transferir inmediatamente al agua sin tener que dejar macerar dos o tres horas y además podemos tomarla más o menos fría porque es que está exquisita. Si buscáis el sabor de la Navidad en junio, julio o agosto, esta es la mejor manera de encontrarlo. Naranja más anís y clavo, estos dos últimos previamente infusionados como ya os he mostrado antes. ¡Gracias! 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 y quizá esta combinación de elementos os resulte muy rara pero os tengo que decir que el perejil potencia el sabor de la piña y además si esta está excesivamente dulzona regula mucho, mucho esos niveles de azúcar para los que ya estéis pensando en probar el pepino y las rosas os comunico que tenéis que probar también esta de pera con hibiscos porque es otro de esos matices que no se pueden describir a través de una pantalla que tenéis que probar y juzgar por vosotros mismos ¡Suscríbete! Ideal para los que buscáis introducir el espíritu azteca en vuestras venas porque esta es la pócima perfecta limón, lima y cilantro quizá una de las aguas aromatizadas más refrescantes de todas las que os he comentado y de las que hayáis probado jamás y para los que adoráis el coco tanto tanto como yo os quiero dar esta receta pero antes os quiero mostrar cómo pelar una hoja de aloe vera es muy fácil quito los extremos de esta manera y me quedo con el gel central que trocearé y congelaré y este es el elemento perfecto para rebajar esa capacidad dulzona que tiene muchas veces el agua de coco y esta última receta puede que sea el remedio natural para todos aquellos que sufrís insomnio que os cuesta coger el sueño en verano con el calor cerezas más manzanilla son el dúo perfecto para darle a nuestro cerebro esa orden de que ha llegado la hora de dormir y yo me quedo aquí mis hermosos ya veis que son súper fáciles ya veis que hay para todos los gustos porque yo creo que entre 15 vais a poder elegir según el gusto que tengáis y a mí no me queda nada más que contaros me estaría aquí toda la tarde con vosotros pero yo ya me voy me despido de vosotros y espero que tengáis la mejor de las semanas que nos vemos muy muy pronto aquí en el trailer del jueves en Faseopatía y que os doy un beso enorme enorme gigante para todos y sed muy 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 felices ¡Mua!